Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Byte. Yo soy Ricardo Farías, me hice en el Guarache. Ya saben, este espacio en donde tratamos de discutir sobre cultura pop. Y bueno, esta semana tengo un tema bastante sabroso para platicar con ustedes. El tema del diseño de secuencia de créditos. Los gringos le llaman sequence titles o el diseño de sequence titles. Y es un tema súper interesante. Es casi tan viejo como la misma historia del cine. Y se ha convertido en un elemento como de misterio alrededor de las películas antes de que empiecen. Pero al mismo tiempo se ha convertido en un arte. Así es que Byte les tiene pues algunas recomendaciones de cómo entrarle al tema del diseño de secuencias de créditos. Y es que vamos a ver esto. La primera propuesta es Saúl Vaz, diseñador estadounidense, fallecido apenas en 1996. Es el referente obligado de cualquiera que pretenda hacer diseño de créditos en cine o en televisión. Para más detalle, revisen la retrospectiva que hace no mucho le hizo el MoMA. La segunda propuesta es Imaginary Forces. Curiosamente fundada en el año que fallece Saúl Vaz, arrancan su maravillosa carrera con los créditos de Seven del maestro David Fincher. De ahí no han parado, Mad Men, The Pacific, 510 With Summer y varios Emmys en sus vitrinas. Hoy su cofundador Kyle Cooper tiene otro estudio igual de exitoso conocido como Prologue. La tercera propuesta es MK12. Estos chicos de verdad me parecen geniales. Son un colectivo que logra capitalizar en serio la idea de creatividad y colaboración. Combina desde la ciudad de Kansas para el mundo entero perfectamente arte y tecnología. Brutal el trabajo de estos chicos en James Bond 007, pero mi favorito es el trabajo que hicieron en Stranger Than Fiction, en donde no solamente se involucran en los créditos, sino también en el trabajo narrativo dentro de la película. La última propuesta es Angus Wall, dos veces ganador del Oscar por la edición de The Social Network y The Girl with the Dragon Tattoo, pero en el tema del diseño de créditos también ya ha hecho un nombre. En su currículum resaltan los trabajos en Rome, en la serie de televisión Roma, y últimamente en Game of Thrones. Bueno, pues esta es una pequeñita provocación de lo que implica el diseño de secuencias de créditos en el cine y la televisión. Algunos de sus referentes importantes, no todos por supuesto, pero bueno ahí lo dejamos para que lo piensen, lo mediten, lo mastiquen. Pues ahora pueden saber que hay toda una serie de personajes, diseñadores, artistas vinculados a esto, que le dan un toque muy particular a la forma en la que hoy se vive el cine y la televisión. Esto es Byte, yo soy Ricardo Farías, nos vemos la próxima semana. Chao.